Hola amigos del canal, espero que se encuentren muy bien, vengo dándole a tope y vamos a hacer hoy vueltica a la sabana, la ruta que hice fue desde donde yo salgo, avenida Ciudad de Cali, luego volteo por la 80 y cojo por la 127 y subo por toda la Autonorte para salir a hacer vueltica a la sabana. Después de pasar diseño entramos hacia Sopó para terminar esta etapa por el alto de patios por detrás, aquí hay que regularnos mucho, hay mucho repecho de lo que fue desde la autopista norte de acá, es un bonito fondo, le di duro, vamos a ver si nos da piernas, nos aguantan hasta patios y la idea es darle duro, a ver como están las sensaciones este día. Para los que quieran venir por este lado hay plan familiar, parapente a Can Sopó. Vienen con su familia un rato, pagan para ir al parapente y la pasan rico. Llegan a Alpina, hay una como una rotonda, giran hacia la derecha para que se despegue. Llegan a Alpina, hay una como una rotonda, giran hacia la derecha para que se despegue. Ubicarse un poco, los que vengan a hacer esta etapa, les voy dando un poco la ubicación para que no se vayan a perder por este lado y hagan la ruta bien como debe ser. Ahí están, bonitas casas, muy muy bacano, debe ser muy tranquilo vivir por este sitio, de hacer algo muy bacano y no sentir ese ruido de Bogotá. A veces también uno como que vive estresado de vivir en esos sitios así, con tanto carro y tanta bulla. Un dominguito acá y se escucha solo el cantar de los pajaritos. Ya pasé el peaje, que faltan 16 kilómetros para llegar al pueblito de la calera. Lo que les decía, por este lado mucho repecho. Me mata muchísimo las piernas, pero estoy tratando de darle con todo. a ver qué tal llego a Patios. Llegamos a una rotonda. Dice La Calera, Bogotá, Huascas, Esquile y Retorno. Ya casi llegamos a La Calera, vamos a ver si desayuno ahí o sigo derecho hasta la casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las cosas que lo puede cansar a uno si hacer rápido esta ruta es que el viento lo coja a uno en contra. Lo cansa uno muchísimo. Venir desde la autopista norte dándole, dándole duro y que ya para llegar a la calera lo tome uno en contra del viento se comienza a sentir. Espero llegar rápido a la calera y tratar de darlo todo ya para llegar a alto de patios. Estaba pasando y un letrero decía que hacen falta siete kilómetros para llegar. ¡Suscríbete al canal! 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 patios, si está lloviznando un poquito ojalá esté todo el camino así que no nos vaya a coger el aguacero no sé si vayamos a desayunar pero hacia este lado de la avenida ahí pueden desayunar si llegamos a desayunar miramos a ver cómo está el desayuno yo acostumbro a comer algo liviano como huevos, arroz, chocolate y pan no como nada más y mi papá se come simplemente un caldo son las 9.22 de la mañana salimos a las 6 y cuarto de la mañana de la casa miremos a ver si acá me muestra cuántos kilómetros llevamos desde la casa en el Tintal llevamos exactamente 76.85 kilómetros entonces imagínense si hubiera sido la vuelta a la sabana cuántos kilómetros llevaríamos me gustaría hacer esa etapa porque dicen que es muy muy bacana y uno pasa por diferentes sitios que la verdad no conozco y me gustaría hacerla ya se desayunó les cuento que el desayuno fue agua panela, queso, arepita y huevos con arroz eso es lo que normalmente desayunó ahora viene la subida hacia la calera y les quería comentar que estoy estrenando la potencia de mi bicicleta le coloqué una potencia más cortica porque como les comentaba me dolía mucho la cadera cuando subía pues hasta el momento no he tenido mayor esfuerzo voy a tratar de subir forzadamente hacia la calera o sea con una buena cadencia un buen ritmo a ver cómo me va a la salgada ahorita el solecito porque sí está haciendo como frío y espero que el clima no no se nos empeore para esta etapa ¿sabe qué me estaba preguntando? me gustaría saber ustedes normalmente qué desayunan si desayunan o siguen derecho hasta llegar a la casa y desayunan algo en la casa me gustaría saber qué desayunan si es que lo llegan a hacer si es que lo llegan a hacer ya llegué alto de patios de ahí con toda me sentí bien pues algo que les decía era me dolía muchísimo la cara no sé qué pasa ya me tiene como intrigado ya como que una muchacha se desmayó no sé tengan mucho cuidado si no están entrenados no se esfuercen vengan pero pues esfuerces no se esfuercen hágalo al ritmo que tu cuerpo aguante como que la muchacha viene sola no sé pues esperemos que no sea nada grave bueno como les venía comentando qué fue lo que hice no me dolió tanto la cadera tratearlo con toda porque casi siempre cuando cuando estoy subiendo voy a un buen ritmo me comienza un dolor en la cadera note que creo que es el marco lo que hice fue cambiarle la potencia acá le cambié la potencia como les había dicho una potencia más cortica y el sillín lo dejé un poquitico más corrido hacia adelante la talla este marco es una talla xl una 56 creo que esa no es la talla mi marco mi marco si no estoy mal es un l esperemos que lo pueda que lo pueda cambiar pero pues hasta el momento todo bien toca seguir probando esta potencia a ver qué qué tan bueno fue hacer el cambio algo de lo que me gustó esta ruta fue la bajada hacia la cadera ampliaron muchísimo la vía hace rato que no venía por acá esa parte de ahí del peaje estaba destapada ahorita está muy bacana podrá subir me gustó muchísimo amigos sé que les quedé viendo la vuelta a la sabana desde que inicie el vídeo les dije que iba a hacer la vuelta a la sabana pero pues lastimosamente el millón y mi papá sabíamos entonces les quedo viendo esa tapa amigos espero que les haya gustado el vídeo espero que se animen muchísimo a montar bicicleta y como siempre los ver en la ruta o en un próximo vídeo chao chao y